La violencia de género, origen de la discapacidad. En mi país era perseguida por el crimen organizado de una de las más peligrosas maras de mi país, del cual era integrante mi pareja, que ahora está muerta porque fue asesinada. Estas personas, cuando un integrante de esas pandillas o maras abandona la pandilla, matan a la familia. Y claro, tenía que huir para salvaguardar mi vida, porque ya que tengo una hija, que ha sido el motor para poder yo sobrevivir. Y ese es el motivo por el cual llegué a este país. Estoy muy agradecida que me abrió las puertas y se me brindó la protección internacional, la ayuda psicológica, moral. Yo no formaba parte de la vara. Entonces, con amenazas, él me llevó de mi casa y mis padres no pudieron ni denunciar, ni hacer nada por miedo a que se les matara. Fue una vida violenta, abusos psicológicos, físicos. ¿Crees que todo lo que has vivido es el causante de tu discapacidad? Sí. Tiene mucho que ver el sufrimiento psicológico, el sufrimiento físico. Entonces, todo eso vino a influir para que yo ahora esté en la situación que estoy, en la discapacidad que he llegado a tener. Yo les digo que así como yo puedo salir del infierno que yo salí, que hay esperanza y hay posibilidades. Hay las ONG que brindan ayuda psicológica, moral, el acompañamiento que en el país no lo hay, y que yo soy verdad el ejemplo vivo de que se puede luchar y huir de esas situaciones. Y también les digo que denuncien, que no sigan aguantando el maltrato, que quien agrede con palabras verbales también agrede también físicamente. Yo les animo a las mujeres que están pasando por esta violencia, que hay esperanza, que se abocan a estos lugares donde les van a ayudar ayuda psicológica y que abandonen una relación más.